Bueno, nada, estamos viviendo una situación complicada, también hay mucha especulación, no sé cómo terminará, pero ojalá que se acomode lo antes posible. Quizá Guzmán estaba más enfocado en lo que era arreglar la deuda con el FMI, y por ahí se necesita más una ministra que se encargue de la economía diaria, y bueno, el bolsillo de la gente que más lo necesita, así que creo que va a ser positivo. Y esperemos que sí, porque no veníamos bien, así que si hay un cambio, esperemos que sea para mejor. Todo depende de las decisiones que tomen, si toman buenas decisiones para bien, y si siguen en la misma línea, no, así que roguemos que cambien para bien. Y la inflación es lo que más molesta, porque hoy compras a un precio y después a otro, y no sabes ya a dónde ir. Para mí es lo mismo, yo soy una persona común, que entre uno que entre otro, el problema es los grandes personajes que nos caigan en cara. Si lo digo así, de último es para la jota, o sea, no tiene solución, el problema de negocios, negociaciones, negociaciones con el fondo, con el club de París, no tiene solución. Mientras que nuestra moneda no valga nada, vamos a estar exactamente lo mismo. En realidad es todo probar, yo creo que después los resultados se verán, pero uno como que se le juega a eso, es decir, invierto en el día a día y mañana se verá.